Y los alemanes de Porsche nos presentan el nuevo Porsche 718 Boxster, como podemos observarlo en esta imagen, absolutamente espectacular, con colores renovados y una apariencia mucho más juvenil y deportiva. Y también nos presentan el Cayman, en este podemos observar un color realmente atractivo, con unas líneas negras que lo resaltan. Bien, estas son las nuevas características estéticas de los señores de Porsche en su línea 718 para el 2023, más juveniles, bastante agresivos, uno definitivamente mucho más rubro que el otro. Y pues, amigos, los invitamos a darle me gusta y compartirlos en todas sus redes sociales. Y por favor no olviden darle clic en la campanita. Muchas gracias y no olviden suscribirse a nuestro canal. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!